Llegan 450 dólares por asistencia de desempleo. ¡Bienvenidos! Al menos mil escuelas en 35 estados han cerrado debido al COVID-19. Desde el comienzo del año escolar, Burbio, un servicio de datos con sede en Nueva York, está rastreando las tendencias de reapertura de las escuelas K-12. Según Burbio, las escuelas que están rastreando han cerrado desde un día hasta varias semanas. Se sabe que la mayoría se trasladó temporalmente al aprendizaje online, en línea. Otros cerraron temporalmente sin instrucción, y un pequeño número retrasó el inicio de la escuela. La creciente cifra de cierres se produce en medio de una batalla para los mandatos de mascarillas en las escuelas, y un aumento en los casos pediátricos del COVID-19, en gran parte debido a la variante Delta, que como sabemos es altamente contagiosa. Por ello, a fines del mes pasado, la administración del presidente Joe Biden anunció que está investigando cinco estados que prohíben a los distritos exigir tapabocas, mascarilla, con un argumento de que tales políticas violan los derechos civiles de los niños con discapacidades y las condiciones de salud. Entonces, que se enfermen. Proteger a los niños no es nada de malo, es bueno. El secretario de Educación, Miguel Cardona, mencionó en un comunicado que el departamento luchará para proteger el derecho de todos, los estudiantes, a acceder al aprendizaje en persona de manera segura. También expresó su deseo de que los estudiantes puedan regresar a las clases presenciales este otoño. En otras noticias, y para toda nuestra gente y amigos, en California llegan 450 dólares por asistencia de desempleo por desastre. Los californianos que se quedaron sin trabajo debido al incendio Dixie y al incendio River en los condados de Laysen, Nevada, Placer y Plumas, durante julio y agosto de este 2021, podrán solicitar la asistencia federal por desempleo por desastre DUA. Y es que el Departamento de Desarrollo del Empleo de California, EDD, administra estos beneficios. Los cuales están disponibles para trabajadores, dueños de negocios y personas que trabajan por cuenta propia, que perdieron sus empleos o negocios, o vieron reducidas sus horas de trabajo a causa de los incendios forestales en California. No se ha suscrito a este canal. Hágalo. De esta manera usted ayudará a que este canal continúe. Les comento que la DUA es un gran beneficio que se entrega a quienes perdieron sus empleos a partir de la semana del 18 de julio y eran trabajadores de tiempo completo. Estos trabajadores podrían recibir entre 147 dólares y 450 por semana, hasta por un plazo de 32 semanas. Este beneficio por emergencia finalizará el 26 de febrero de 2022. Para ser elegible a este beneficio de DUA, debe cumplir con los siguientes criterios. Número uno. Trabajó. Era dueño de un negocio o estaba programado para comenzar a trabajar como empleado. O trabajar por cuenta propia en el área de desastre. Número dos. No puede llegar al trabajo debido al desastre. Ya no puede trabajar o prestar servicio debido a los daños físicos o reconstrucción en la destrucción del lugar de trabajo como resultado directo de este desastre. Tres. El empleo era su principal fuente de ingresos. Cuatro. No puede realizar acudir a su trabajo por cuenta propia debido a una lesión como resultado directo del desastre. Número cinco. Se convirtió en cabeza de familia a causa de una muerte provocada por el desastre. Y número seis. Ha solicitado y utilizado todos los beneficios de desempleo regular o no califica para los beneficios de desempleo regular y permanece desempleado como resultado directo del desastre. Ahora, para realizar las solicitudes de beneficios de DUA, debe presentarse antes del primero de octubre de 2021. En el caso que usted desee recibir los beneficios de DUA, toda la documentación requerida debe presentarse dentro de los 21 días a partir del día en que se presentó la solicitud. Recuerde que la forma más rápida y sencilla para solicitar la asistencia es a través del link que le dejo en la descripción de este video. También se puede realizar la solicitud en los centros de empleo locales, los centros de asistencia local o los centros de recuperación por desastre. Los documentos que requiere DUA incluyen el formulario de impuestos sobre la renta más reciente o cheques o alguna documentación que demuestre que la persona estaba trabajando cuando ocurrió el incendio. Si usted desea más información sobre esta gran ayuda, visite el sitio web del Departamento de Desarrollo de Empleo del Estado de California. El link lo va a encontrar en la descripción del video. Muchas gracias por asistir y ver hasta el final este video. No se pierda los demás. Por favor, suscríbase a este canal. Dele un me gusta, un pulgar arriba a este video para que se pueda distribuir. Muchas gracias. Te esperamos en el siguiente video.